La presentadora es una bomba de sensualidad Andrea Legarreta siempre bella. Foto, Getty Images Andrea Legarreta comenzó el 2019 tal y como cerró el 2018, mostrando su sensualidad que a sus 47 años está a flor de piel. Este lunes la conductora del programa, Hoy, de Televisa compartió una imagen de su look y se llevó más de un piropo. El look de hoy, escribió la esposa de Eric Rubin junto a una foto en su cuenta de Instagram. Como siempre luciendo sus torneadas piernas, la también actriz dejó ver un poco de más con un arriesgado, sortcito, que coqueteaba con su intimidad. Al final cuidó las formas y solo dejó a la imaginación de sus fans el resto. Hermosa, guapa, cada vez estás mejor, Andrea, me vuelve loco tu sonrisa, escribieron sus fervientes seguidores en su red social que aglomera a millones. Hay que recordar que la presentadora es asidua a mostrar sus curvas. Durante sus vacaciones de fin de año en Los Cabos, México, lució despampanante con un bikini que también arrebató suspiros. Andrea Legarreta hace arder Instagram con bikinazo de infarto. ¡Gracias! ¡Gracias!